Hola amigos, estamos en el Ceibalito y en esta ocasión queríamos tirar algunos tips si es que en el caso de que estés con ganas de empezar a incursionar en la lombricultura queríamos compartir algunas cuestiones para tener en cuenta en primer lugar decirles que es un emprendimiento fantástico que los va a llenar de satisfacciones es vincularse con la naturaleza de una manera muy especial y es muy probable que seguramente estés en este momento buscando tutoriales buscando información de todo tipo porque bueno, es perfectamente razonable que uno al emprender algo que le es novedoso tenga ciertos miedos lo más importante que quiero transmitirte en este momento es que no tiene secretos es algo que como todo simplemente se trata de ponerse manos a la obra de ponerse a hacer y sobre la marcha vas a ir descubriendo como relacionarte con esta particular lombriz por si no lo sabes todavía se trata de una de las preguntas más frecuentes esta lombriz no es de tierra no le agrada la tierra ella prolifera en la materia orgánica y en ese sentido es muy importante que el material que le des de comer a tus lombrices no contenga tierra después vas a ver un montón de técnicas que hacen a un montón de experiencias que se están haciendo a lo largo y ancho del mundo acerca de cómo trabajar con estas lombrices pero es muy importante que comprendas que tu experiencia con tus lombrices con tu técnica, con la materia orgánica que vos dispongas es única así que la experiencia que vos hagas va a ser esencial para vos es tu proyecto y va a ser tu experiencia no obstante, sí es importante tener en cuenta ciertas cuestiones que son muy básicas en primer lugar, esto que te decía que la lombriz no necesita tierra de hecho, le es inhóspita le es poco saludable a la lombriz, ok, la tierra y por otro lado, otra cuestión que he visto que se utiliza mucho como referencia y es que esta lombriz vive solamente en los primeros 10 centímetros de materia orgánica y que es por esto que cuando alimentamos las lombrices tenemos que usar solamente capas de 10 centímetros para que una vez que ellas devoren esa capa podamos seguir usando este sistema en capas ahora, esto es una verdad a medias, ok porque si bien la lombriz vive solamente en la superficie este es un rasgo que ocurre cuando se halla en estado silvestre y tiene la lógica razón de que normalmente en estado natural las lombrices encuentran capas disponibles de materia orgánica abundante en la superficie del suelo ahora, no obstante, sabemos por la experiencia propia de que es posible y de hecho es algo que nosotros usamos de usar más de 10 centímetros de hecho, esta cama por ejemplo en particular está casi en 60 centímetros y tenemos el caso de este otro sistema en plástico que está en 40 centímetros y la lombriz prolifera perfectamente ella va a transitar por toda la materia orgánica y va a devorar todo, absolutamente todo y lo puede hacer porque se trata de materia orgánica ahora, lo que ella no puede hacer es ir por debajo de la tierra pero en las camas podemos hacer cargas superiores a 10 centímetros sin problema otra cuestión que es bueno que vayamos viendo y es que no hace falta elevadas inversiones en infraestructura basta un simple plástico que de hecho lo único que va a ayudar ese plástico va a ser para que los líquidos no se drenen demasiado rápido entonces para que tenga una mejor conservación de la humedad es suficiente taparlo con materia orgánica arriba es decir, con capuera, con hojarasca, con ramas esto es muy superior al plástico superior a cualquier otro sistema porque la lombriz se encuentra de esta manera en un estado o en condiciones que le son mucho menos inhóspitas mucho más asociadas a sus entornos naturales entonces una unidad de medida puede ser simplemente replicar las cualidades que tiene el bosque porque ese es su entorno natural y con respecto a la humedad también es relativa nosotros tendríamos que tener como un óptimo de un 80% de humedad de manera permanente pero tengamos en cuenta que se trata de un animalito que tiene vida, que es inteligente y que se va moviendo en relación a los lugares en los que necesite mayor o menor humedad es decir, si bien es cierto que tenemos que sostener una humedad importante no es cierto de que sea necesario que estemos todo el tiempo en un control exhaustivo de esa humedad pasa lo mismo con la cualidad de la comida que le demos que si está más o menos compostado que si es más o menos ácido confiemos en que es un animalito que está en este planeta incluso hace mucho más que nosotros hace mucho más tiempo y que tiene una inteligencia propia y que sabe cuando entrarle al alimento porque tiene su propio paladar tiene su propio gusto entonces de hecho por ejemplo en cuanto al uso no de cítricos no es cierto no tengamos miedo porque la lombriz se lo va a comer cuando la lombriz considere que eso ya está digamos le he cocinado así que la materia orgánica que dispongamos es exactamente la que la lombriz necesita es un poco así alguna vez me preguntaron ¿cuál es el alimento ideal para la lombriz roja californiana? bueno el alimento ideal óptimo inigualable inmejorable para la lombriz roja californiana es ese del cual usted dispone si eso metaselo en la cabeza ok el óptimo lo ideal es lo que usted tiene si y si vive en la ciudad bueno es lo que tiene el verdulero de la esquina es lo que tiene el excedente de 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 materia orgánica que usted desecha en la cocina eso 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 es lo ideal así que no se preocupe haga sus propios ensayos y y y permítase cometer errores créame que se trata simplemente de hacer escuela se trata simplemente de aprender si si usted tiene gallinas sabe que puede usar este las heces los mismos que las heces de los chanchos ok bueno en qué cantidad en qué porcentaje a partir de qué periodo bueno todo eso este usted puede ir recopilando algo de información pero básicamente esencialmente se trata de que usted haga su propia experiencia nosotros estamos aquí en la estación experimental el ceibalito y nos dedicamos entre otras cosas a la producción de de lombricompuestos los estamos haciendo una escala bastante importante de hecho hasta donde sabemos somos los productores más grandes de la provincia si y eh no podríamos decir nosotros que hace años que estamos en esto y que y que y que nos dedicamos de manera prácticamente intensiva a esto no podríamos decir que sabemos cómo producir porque cada día aprendemos algo nuevo cada día la naturaleza nos sorprende con algún nuevo aprendizaje y eso se debe sencillamente a que estamos transitando nuestro propio camino haciendo nuestra propia escuela y y refundando un montón de prejuicios y preconceptos que se tienen esos prejuicios y esos preconceptos que normalmente se tienen bueno se los queremos comentar se los queremos transmitir decir miren esto es cierto esto no sí pero esencialmente de últimas estaría transmitiéndole yo nuestra propia experiencia y de lo que se trata esencialmente en este pequeño video es que usted eh sienta que eh que es perfectamente posible que usted transite su propio camino y que sea capaz de desarrollar su propia técnica esencialmente libérese del miedo no 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 se no se angustie solamente presta atención es darse cuenta y aprender en el proceso nuestro canal de orgánica misiones está al servicio de estas cuestiones es nuestra voluntad transmitir los los aprendizajes y las experiencias que vamos haciendo y contagiarlos contagiarlos no hay en la naturaleza un un producto de características orgánicas como el lombricompuesto es superior a cualquier otra cosa de hecho no se trata ni siquiera de un fertilizante aunque lo es si se trata de un restaurador de suelo que también podríamos decir que es eso pero también es insuficiente eh a mi me gusta llamarlo vida ok este usted necesita vida en su organismo y en el en el de su familia y para eso necesita comer alimentos que contengan vida y esas esos alimentos que contengan vida esas plantas necesitan este alimentarse de esa vida y esa vida es el lombricompuesto así que nada un poco eso tirarle un poco estos tips básicos este estamos a disposición para para escuchar sus sus interrogantes sus preguntas sus preguntas eh y fundamentalmente esto animarlos si se puede si se puede vivir de una manera sana si se puede vivir en un contacto en una relación de aprendizaje con la naturaleza eh y se puede esencialmente vivir en paz ok dele salud dele vida a su suelo y al hacerlo le va a estar dando salud y vida eh a su cuerpo y al de su familia si así que a no aflojar eh anímese haga su propia experiencia haga su propia escuela no tenga miedo y sea su propio maestro de su familia no no no